Hola amigos, en el día de hoy les muestro que ya conseguí el bracket del frente, publicaré fotos de como lo conseguí y obviamente como terminó, la conseguí con el pullet para la correa, aquí va el alternador, aquí va el power steering, aquí y acá arriba va el compresor del aire, que entiendo que no lo tengo, como no lo tengo no lo voy a instalar, después procederé a montar esta pieza que es la toma de agua de este lado, esa otra toma de agua que va ahí atrás, y ver como adelantamos hoy, vamos a ver que adelantamos hoy, como no le voy a poner el termostato, le ponemos silicón a la pieza, y ponemos la pieza, ya le puse silicón, ahora le ponemos silicón a esta parte para conectarla ahí, va a quedar de esta forma, como pueden ver, ya está montada, ahora procedemos a montarla allá atrás, ya tenemos esa montada, la toma de agua, esa es la segunda toma de agua, también está instalada, ahora vamos a montar el alternador, y la bomba power steering, ya tengo la bomba power steering, instalada, uno, dos, tres tornillos, ahora falta montar el alternador, y el puli de la bomba de agua, que lo saque para pintarlo, sí, para pintarlo, este pues tendré que lavarlo después, y pintarlo después, porque como estaba ahí guardado, eso, lo pinto después, cuando esté el agua corriendo, o lavada, eso sería todo por ahí, ahora hay que seguir trabajando en ella.